El día sábado por la noche, ya casi madrugada del día domingo, en la ciudad de Cruz Alta, también se registra un hecho de robo domiciliario de una persona mayor de edad, de 69 años, calle Güemes al 1300 aproximadamente de esa localidad, repetimos, de Cruz Alta, al llegar alrededor de la medianoche a su vivienda, constate que autores ignorados habrían ingresado a la misma por el patio, previo a forzar una ventana que se encontraba en ese sector. Logran ingresar a la vivienda y sustraer del interior de una de las habitaciones principales la suma de 4.000 pesos en efectivo que esta persona tenía allí resguardada entre sus ropas, llamándole la atención de que no habría sido removido ningún otro elemento, ¿no es cierto?, que es característico en este tipo de hechos, que se provoca un desorden generalizado en busca de joyas, dinero o los alimentos que podrían encontrarse en el interior de la vivienda. No ocurrió en esta oportunidad, por lo tanto, se está tratando de tener una línea de investigación en relación al entorno, ¿no es cierto?, de esta mujer y las personas con las cuales se puede haber relacionado momentos antes. Y en la ciudad de Marcos Juárez, en el día de la víspera, aproximadamente 22, 30 horas, se convoca al personal policial a través de la línea 101 para concurrir a la calle Perú al 530 aproximadamente. Allí se daba cuenta de la desaparición de una femenina mayor de edad, aproximadamente 30 años. Melisa, si mal no recuerdo, de la Díaz, allí se realiza un operativo en procura de la búsqueda de esta persona, en virtud de que en momentos antes había mantenido una discusión a nivel de tipo familiar y se retiró muy angustiada y ya habría sufrido un cuadro anterior de depresión por cuestiones personales y se inicia el protocolo de búsqueda, ¿no es cierto?, con el personal de la patrulla preventiva de aquí, la departamental, corriendo en presencia de familiares de distintos sectores, domicilios de vecinos, amigos, conocidos y familiares. Y luego de una hora de búsqueda, aproximadamente, se logra ubicar a la misma en el domicilio de su madre, estaba allí contenida por su madre en el momento. Por lo tanto, se la traslada aquí a sede policial, se la hace revisar con el médico policial de turno y también se convoca al personal del gabinete psicológico para que le dé una contención, ¿no es cierto?, a nivel psicológico ante la situación vivida anteriormente. ¿Y la va a olvidar de esta mujer? No, no tenía síntomas de ningún síntoma de signos de violencia y posteriormente fue reintegrada a sus familiares en perfectas condiciones.